De la banda Ya llegamos que te bonita, a tocarles con sabrosura Todos agarren su pareja, las tonteras y señoritas Desde Pino, Tepa, Bajaca, vienen los hijos de la banda Todo el mundo vamos a gozar, para que baile la muchacha Ya se baila mi negra, con mucha rechera, moviendo caderas en la cinturita La gente se ambienta, porque ella lo mueve, cachondo, cachondo En medio de la pista, con palmas arriba, ya tengo una rueda Con mujeres casadas, también señoritas, los hombres le chiflan Y luego le gritan, menalo, menalo, negrita Desde Pino, Tepa, Bajaca, vienen los hijos de la banda Todo el mundo vamos a gozar, para que baile la muchacha Ya se baila mi negra, con mucha rechera, moviendo caderas en la cinturita La gente se ambienta, porque ella lo mueve, cachondo, cachondo En medio de la pista, con palmas arriba, ya tengo una rueda Mujeres casadas, también señoritas, los hombres le chiflan Y luego le gritan, menalo, menalo, negrita Y a ver, a ver, a ver, a ver A todas las mujeres en este momento Nosotros les vamos a enseñar un baile bien cachondo Un baile sensual, un baile alegre Y dice Voy a mover la cadera, caliente y cachondo 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 Y a ver ahora Queremos que todas las mujeres solteritas Se vengan al centro de la pista Y nosotros los hijos de la banda Les vamos a enseñar este movimiento a recho y cachondo Y dice Voy a mover la cadera, recho y caliente 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 Con los hijos de la banda Vengan al sonidero Con los hijos de la banda ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Si yo me acerco mucho a esta chica, luego se excita y se marchita, mi pecho brinca, brinca en papitas Cuando la abrazo se quede grita, porque le pico yo la solita, y poco a poco se va parando, mi corazón ya no palpita ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Cuando estás caliente Si yo me acerco mucho a esta chica, luego se excita y se marchita, mi pecho brinca, brinca en papitas Cuando la abrazo se quede grita, porque le pico yo la solita, y poco a poco se va parando, mi corazón ya no palpita Desde chiquita vamos a gozar, ese te lo apretas, no tiene bailar, y mueve lo rico para ti para nada Con ese cuerpito que tienes mamá, y mueve lo rico, sabroso para atrás, moviendo caderas lo tienes que hacer Mamita, mamita, ¿qué tienes que hacer? Moviendo caderas lo vas a ofrecer Pa' arriba y pa' abajo te vas a mover, los hijos de la banda te van a aprender ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Cuando estás caliente Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Gózalo, gózalo con amor Gózalo, gózalo con amor Este es mi ritmo que te traigo con costura Este es mi ritmo que te traigo con costura Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Todo el mundo votará El ritmo que traigo yo Desde mi tierra natal Bailemos desde que cumplió Desplazando un poco de rap La gente en la mitad está Mamita votando ya Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Gózalo, gózalo con amor Gózalo, gózalo con amor Este es mi ritmo que te traigo con costura Este es mi ritmo que te traigo con costura Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Siéntelo, mami, que te acuerdas de losura Gózalo, gózalo con amor Gózalo, gózalo con amor Este es mi ritmo que te traigo con costura Este es mi ritmo que te traigo con costura Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón La fiesta ya comenzó Todo el mundo votará El ritmo que traigo yo Desde mi tierra natal Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón Mezclando un poco de rap La gente en la pista está Mamita, gozando ya Vente, mamita, queremos la cocadera Venga a la pista, tocaremos una rueda Báilalo, báilalo, callotón Para que vos y tú tomemos donde vea Que lo meneas, lo meneas, lo meneas Tu ave pava, por el corrico lo meneas Sientelo, mami, que te acuerdas a losura Sientelo, mami, que te acuerdas a losura Gózalo, gózalo con amor Gózalo, gózalo con amor Este es mi ritmo que te traigo con costura Este es mi ritmo que te traigo con costura Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón Báilalo, báilalo, callotón